Música Soportado en una comunicación sincera, respetuosa y serena, le ha permitido llegar al cargo que usted representa en este periodo. Como rotarios, como santandereanos, como sus amigos, nos sentimos orgullosos de su gestión y esperamos contar con su experiencia, apoyo y colaboración a corto, mediano y largo plazo en lo referente a su conocimiento sobre la Fundación Rotaria, corazón y alma del Club Rotario para poder desarrollar los proyectos que están por ejecutar. El trabajo en equipo, con una adecuada comunicación sincera, respetuosa y serena es la base fundamental del crecimiento de una sociedad y con más razón del Club Rotario que está conformado por personas que queremos servir a esta sociedad. Música Tener amigos, pero amigos de verdad de aquellos que si hoy cantamos con nosotros cantarán que suerte es tener amigos, pero amigos de verdad yo nací con esa estrella como bendición de Dios que ha sido para mi vida que ha sido para mi vida la más bella inspiración por eso voy por el mundo perdonando en mi cantar que suerte es tener amigos que nos quieran de verdad por eso voy por el mundo demorando en mi cantar que suerte es tener amigos que nos quieran de verdad y a todos yo estaba pensando ahorita pero no es para tanto bueno, quiero comentarles el giro que ha tomado el Hogar Pastorino yo sé que está en el corazón de todos ustedes entonces quiero comentarles a partir del próximo año el internado de los chicos de primaria y de bachillerato que estudian en primaria y en bachillerato y que pertenecen al hogar ese internado pasa a ya desde este año a la sede de los padres somascos porque es que se dieron dos circunstancias una le dijeron al señor obispo si se muere Benjamín dijo se muere Pastorino entonces yo dije yo como que no me había pellizcado de verdad asumen lo que es el internado y allí en nuestra sede ¿qué vamos a hacer? entonces es la oportunidad de ampliar la oferta de servicios a la niñez angileña no entonces ya directamente a niños digamos en en alto riesgo sino para todos los niños y niñas que quieran participar de la programación ¿qué vamos? ¿qué es lo que queremos hacer? mirando la problemática que existe de que los chicos y chicas hoy el tiempo su tiempo libre su tiempo libre lo dedican más que todo es a mover y nada más y el internet y todo eso es decir rompieron su relación con la vida familiar con la vida comunitaria con la vida social y bajaron también su nivel académico y todo eso entonces nosotros queremos proponerle a San Gil un proyecto de educación extraescolar la educación extraescolar mira al correcto uso del tiempo libre entonces queremos y estamos organizando el proyecto para proponerse a San Gil y que la sede de Pastorín sea una de las sedes para ese programa pero tendremos que tener muchas más sedes aquí ya a nivel de San Gil en la ciudad para que los chicos y chicas puedan acceder fácilmente a los programas que vamos a tener hacia ustedes hacia su esposa muchas gracias pero pero gracias Gracias.